Chicos, la comunidad fitness actualmente está siendo un poco desértica. Últimamente no hay mucha cosa que comentar, nuestra comunidad se va a pique, la comunidad fitness está más muerta que nunca. Tenemos los típicos rastrojos estos del desierto pasando por nuestra comunidad, es que actualmente está muy aburrida. Necesitamos nuevos integrantes, aquí una renovación de plantilla. Y como esta semana no ha aburrido nada interesante, yo he dicho, mira, no me agobio, tengo aquí un poquito de contenido personal del pater y echamos aquí el rato. Contenido propio, y el vídeo se podría resumir en una sola frase. Me piro, no aguanto más, me tenéis machacado psicológicamente, Madrid por favor, var allá. Me piro de Madrid chicos, y voy a explicar un poco los motivos de por qué salgo huyendo de esta ciudad, de la jungla del asfalto. Chicos, pequeño recordatorio de que termina el sorteo súper pronto, quedan apenas unos días. Jueves 29 de febrero a las 23 y 59 minutos termina. Para poder participar simplemente tenéis que hacer una compra con el código Zorro en Proe Nutrition, sin ningún tipo de pedido mínimo, cada compra, cada pedido es una papeleta, cuantos más pedidos hagáis, pues más papeletas tendréis. Y entráis en el sorteo de esta maravillosa PlayStation 5 con el Spider-Man 2. Link en la descripción de todos los vídeos, código Zorro, Proe Nutrition, y muchísima suerte al que participen. Quedan apenas 4 días. Antes de explicar por qué me piro, tendré que explicar por qué vine. Bien, os pongo un poco en situación. Antes de llegar a Madrid, a la capital de España, yo estaba en La Rioja, tranquilamente en mi casa. Rodeado de naturaleza, con una vida muy tranquila, calidad de vida 10 de 10. Era la típica vida tranquila que dices tú, es el buen momento para formar una familia. Lo que pasa que bueno, vamos jingle. Como vamos modo jingle por la vida, lo de formar familias, nos esperamos. Yo ya formé una familia con vosotros hace tiempo, que me dais una guerra, que madre mía. Estaba con una calidad de vida espectacular, pero el ser humano es un poco inconformista. Y basta que estés bien para que no lo estés. Basta que estés bien para que lo dejes de estar. Tenía buena calidad de vida, pero me aburría. Necesitaba como emociones en el cuerpo. Que ahora también te digo, las emociones han sido muchas mudanzas y los atascos de Madrid. Poco más, luego lo hablamos. Entonces llegó un momento en el que dije, me piro, quiero ir a otro sitio. Y tenía dos opciones, entre cámara. Una era Valencia, que como calidad de vida con la playita y el clima, pues tenía mejor calidad de vida. La otra era Madrid, que como calidad de vida mucho peor, pero tenía más oportunidades laborales. Me decanté por el working, dije, ya me jubilaré en la playa algún día. Ojalá, pero a día de hoy hay que trabajar, working. Entonces me decanté por Madrid. Peor calidad de vida que Valencia, pero dije, bueno, es la batuta de España. Ahí tenemos colaboraciones a doquier. Y me vine, pues, a la capital de España. Mi idea original era montar un podcast, pero bueno, un podcast aquí por todo lo grande, porque donde estamos aquí, la parroquia, para el que no se haya enterado y viva en Narnia, esto es una oficina que está aparte de mi vivienda. Esto es una oficina aparte de donde yo vivo, resido actualmente. Me metí en una oficina que tenía alquiler con derecho a compra y monté tremendo podcast. De hecho, mira, te lo voy a enseñar. Chicos, vosotros estáis allí, rodeados de paneles acústicos, ¿vale? Y nosotros, pues bueno, os voy a enseñar un poquito, espérate, ¿vale? Bueno, todo esto está lleno de paneles acústicos. Ahí tenemos un paraguitas, ¿vale? Que es el que me ilumina. Ahí tenemos, que es que hacía bastante frío, tenemos ahí un calefactor. Y bueno, ahí tengo el ordenador. Ahí hay otro monitor, lo que pasa que no se ve. A ver si lo veis ahí. Ahí hay un monitor, ¿vale? Son dos monitores, lo que pasa que no se ve. Ese ordenador lo he tenido muriéndose de risa. Bueno, esto es una guarrada del Pater Zorro para tener como los cristales tintados, ¿vale? Y tener intimidad. Compré unas sábanas negras. Chicos, no me escondo, ¿vale? Soy un Waltrapas. Podría haberlo tintado, podría haber hecho muchas cosas, o podría haberlo montado bien. Así lo puse. Y bueno, hay otro paraguas. Y aquí tenéis, pues bueno, Jurassic Park. La arcade, ¿vale? Que nunca la enciendo. Lo de siempre lo he enganchado así, de esa manera. Pues bueno, bueno. Otro paraguas. El podcast tenía, pues... De aquí salía una cámara para otro invitado. De ahí salía la cámara, que es la mía. Y de ahí salía la cámara que es, pues, la general, ¿vale? Y luego, pues bueno. Compré esto, una Tascam, ¿vale? Compré esto, que es una tabla de sonido. Y compré la tablita esta, que son los... Para cambiar las cámaras. Desde aquí, ¿vale? Desde el OBS. ¿Ok? Y bueno, os lo enseño un poquito. Tengo que tirar la basura, puede ser. Os lo enseño un poquito. Desde aquí, ¿vale? Está muy bien. Es grande, es espaciosa, ¿eh? Está muy bien. No me acuerdo cuántos metros cuadrados eran. Pero para mí me sobra. Venga, volvemos a la silla. Y ahí tenemos la PlayStation 5 esperando un ganador. Bien, monté tremendo podcast y no le di prácticamente uso. Y tú quizás te estarás preguntando, ¿por qué? Pues porque soy subnormal. Soy subnormal, pero tampoco fue el motivo principal. Bueno, parcialmente. Hice un par de capítulos, hubo problemas con el sonido. No terminaba de tener aquí una buena química con el invitado. No terminaba de enganchar con él, como me pasa en el sofá, que estamos tranquilamente de chill. Y fue que dije, venga, a tomar por culo. Me voy al sofá. Dejo esto para grabar los vídeos. Modo misa, modo, bueno, una parroquia. Y me voy al sofá. Llevo los trípodes y ya está. Y como toda la vida. Y ahí me despatarro. Y trabajo con el pantalón del pijama. Allí donde me veis, da igual quién sea el invitado, yo siempre estoy con el pantalón de pijama. O si no, con un chándal. Pero unos vaqueros, por ejemplo, no grabo. Como la inversión, los cachivaches estos que compré para el podcast tampoco eran muy caros, pues tampoco me dolía mucho abandonar el proyecto. Que tampoco fue abandonar. Simplemente es hacer el podcast, las entrevistas, pero en el salón de mi casa. Por lo cual, abandonar el proyecto no. Lo que pasa es que compré cosas que no utilicé. Como tampoco fue un gran gasto, pues tampoco dolió demasiado, ¿vale? En la cartera. Somos catalanes, pero no tanto. Y en el momento que me instalé, comenzó mi andadura en Madrid con tres propósitos. Crecimiento personal, crecimiento laboral y buscando emociones. Empecemos con crecimiento personal. El pater ha crecido personalmente, porque para arriba ya no crece, ¿eh? Eso ya no tira, no tira para arriba. Yo ya solo crezco a lo ancho, ¿eh? ¡Je! ¡Hijoputa! ¡Te repito! Yo ya solo crezco a lo ancho y con un poco de suerte intelectualmente. Pero tampoco leo, ¿sabes? Y como no leo, si no lees, no creces intelectualmente. Yo, mira, mi único trabajo intelectual es tener un trabajo creativo. Gracias a hablar tanto, es como que fortalezco un poco mis cerebelos. Pero si no, yo sería más tonto que una rana, tú. Por lo cual, el único crecimiento que estoy teniendo es estos pedazos dorsales y hombros que estoy echando que te reviento, Zorrete, ¿eh? Reconócelo, que hará mal momento para enfadar al padre, ¿eh? Te reviento. Vale, ¿qué he tenido como crecimiento personal? Mira, va a parecer una tontería, pero iba a ser mucho cliché, lo sé, porque habéis visto podcast de emprendimiento y estáis un poco hasta la polla de escuchar esta terminología. Pero de verdad que a mí me ha venido muy bien porque yo no era una persona rígida que pensaba que tenía que hacer las cosas de una manera y no había opción B y que si no se hacía como la opción A, todo se iba a la mierda. Tenía un apego muy grande a mi trabajo y hacer las cosas muy metódicas que todo lo que fuese un cambio me agobiaba. Entonces, salir de la parroquia de donde yo grababa, de mi zona de confort, soltar todo, irme a la incertidumbre y grabar en otros sitios, montarme en otra parroquia y todo eso, pues me ha venido muy bien porque he aprendido a soltar. Muchas veces nos quedamos en la vida enganchados en situaciones que tenemos que soltar, pero nos cuesta soltar. Son situaciones que no nos hacen sentir bien, donde no estamos cómodos, pero la incertidumbre es como ir, yo que sé, a lo vasto del océano. A veces no estamos bien en un lugar, en una situación, pero soltar nos da esa sensación de inmensidad, de océano. Entonces, yo me obligué a cambiar, salí de mi casa, me vine a Madrid, me monté todo esto, todos los tejemanejes que hay que hacer, que si contratos, que si fianzas, que si alquilar, que si buscar un sitio para vivienda, que si la mudanza, porque tuve que pillar una furgoneta, traerme todas las movidas, todo eso me vino de puta madre para ver que el mundo no terminaba, no se acababa. Me di cuenta de que las cosas dependían de mí, y eso me dio mucha libertad, que no dependía tanto del entorno, del sitio donde grabo, de la decoración, sino de estar bien y transmitir alegría. Si yo estaba bien y transmitía alegría, daba igual que grabase con una pared blanca de fondo, pero yo en mi cabeza era como, no puedo sacar a mis chicos de este sitio, porque les tengo acostumbrados y no me van a ver en otra situación. Esos son los típicos miedos de youtubers. Los youtubers tenemos unas taras por culpa del funcionamiento de YouTube que agárrate y no te meneas. Nos da un miedo de la hostia irnos de vacaciones, por ejemplo. Es algo que nos da pánico en lo que es parar en la creación de contenido. Pues estas cosas son taras que tenemos, y era como, yo no puedo dejar de grabar aquí, porque mis chavales están acostumbrados aquí. Hemos venido aquí y no se ha acabado el mundo. Pues eso me ha venido muy bien. Moraleja tu padre de mindset. Dependes más de ti de lo que crees. ¿El entorno es importante? Sí. ¿Las condiciones son importantes? Sí. Pero la base, la base eres tú. Tú, Zorrete, eres tu mayor activo. Si tú estás bien, las cosas van bien. Si el entorno es favorable, pues mejor. Si las condiciones son favorables, pues mejor. Pero si tú estás bien de base, te pongan donde te pongan, vas a brillar. Porque, Zorrete, eres una estrella. Nunca lo olvides. Nos vamos a abrir un canal de mindset, ¿eh? Porque al menos decimos las tonterías, pero las decimos que es algo de gracia. Chicos, continuamos. No te apagues, Zorrete. ¡Brilla! ¡Coño! Crecimiento laboral. ¿Qué tal ha ido en el working? Pues yo te cuento. Vamos a hablar del crecimiento laboral, porque vinimos aquí a trabajar. Sí que es verdad que también vinimos a tener emociones, pero vinimos principalmente a trabajar, a prosperar en la vida. Pater, ¿cómo ha ido el crecimiento laboral? Básicamente, mi propósito era hacer muchas entrevistas, muchos podcasts y se ha hecho. He cumplido con el propósito, porque he hecho un montón de entrevistas y de podcasts. Sí que es cierto que han ido teniendo como menos relevancia, ya no sé si por los invitados, porque, bueno, en algunos casos no son tan conocidos como en las primeras entrevistas que traje. En las primeras entrevistas empecé con los peces más gordos, en cuanto a repercusión en redes. Entonces, las entrevistas han ido perdiendo un poco de empuje. No sé si porque los invitados no son un perfil tan conocido en redes, si porque a lo mejor ha perdido también, al ser tantas entrevistas, ese puntito de frescura que tienen los inicios, ¿no? Ese factor sorpresa, o quizás también porque ahora todo el mundo en YouTube tiene un podcast. Ahora no eres nadie en YouTube si no tienes un podcast. Entonces, claro, quizás también es un poco de las tres. Invitados menos conocidos en redes sociales, hemos perdido el factor sorpresa de las entrevistas y todo el mundo tiene un podcast. Pues seguramente es un poco de las tres. Lo importante es que yo he cumplido, yo me propuse trabajar mucho en este sentido, hacer muchas entrevistas. Creo que he traído entrevistas muy interesantes, aunque el resultado no acompaña en cuanto a visitas. El trabajo, a mi parecer, está bien hecho. Entonces, el propósito se ha cumplido. O sea, a veces, chicos, esto es otro aprendizaje que he sacado, hay que poner un poco más el foco en donde tú tienes responsabilidad. No tanto en el resultado, sí que es verdad que el resultado es importante, pero muchas veces hay variables del resultado que se escapan a tu responsabilidad, que se escapan a tu campo de acción. Entonces, si tú pactas hacer una cantidad de vídeos, los haces, los haces bien, el trabajo está bien hecho, luego que tenga más interés la gente por esos vídeos, más visitas y demás, pues llega un momento en el que tú tampoco puedes hacer nada. Y no por ello te tienes que sentir mal y quitarle mérito a tu trabajo. Si tu trabajo está bien hecho, está bien hecho y punto. Y te tienes que quedar con esa parte. Entonces, ni crecimiento ni bancarrota. Nos hemos quedado, vamos a decir, parecidos. Bien, chicos, hablemos ahora de las emociones, porque vine buscando aquí emociones la noche madrileña, ¿eh? El pater. ¿Ha desfasado mucho el pater? Pues ahora os cuento. Claro, yo me aburrí al logroño y dije, ¡pua, Madrid, eh! ¡Pua, eso tiene que ser la hostia, eh! ¡Montón de actividades! Es ocio a doquier. Voy a salir de fiesta, voy a hacer un montón de planes. A la pregunta, ¿cuántas veces ha salido el pater de fiesta en Madrid? La abusiva cantidad de una unidad de fiesta en un año. Solo he salido una noche. Y porque me engañó una hijita. Me hizo todo el lío de los trileros y dije, venga, vamos para allá. No me arrepiento. Que me quiten lo bailao, ¿no? Como quien dice. Pero sí que es verdad que como no estoy acostumbrado a esos ritmos, esa noche de fiesta me dejó como tres días de resaca. No resaca como tal de alcohol, sino resaca de me han jodido aquí los drivers, me han jodido aquí el bioritmo. Me reiniciaron el sistema, ¿sabes? Yo soy una persona un poco metódica. Yo soy como las gallinas. Se va el sol, me meto a la cama. Entonces, claro, me hicieron trasnochar, me desajustaron un poco los drivers, ¿sabes? De la computadora y me tiré tres días que no era persona. Que se me notaba hasta en la cara. Pero no me arrepiento. Eso sí, dije, no me volvéis a sacar de fiesta, que me jodéis aquí la computadora. No me sacan de fiesta más. No, es que no puedo. Si alguien me quiere sacar de fiesta, que me lleve a festivales de esos diurnos. Pero luego, a las ocho, a las nueve, a la cama. Al pater le gusta acostarse pronto, que no le toquen mucho los huevos, que esté tranquilo. Y me gusta levantarme por la mañana en silencio y desayunar mirando a la pared. Eso es la actuación. Mirad, chicos, ¿qué tenemos por aquí? Tortillita con claras, rambuesa, arándanos, aceitunas y un poquito de pan bimbo. Siguiendo la dieta de Herroquita. Pues todas las mañanas desayuno esto y literalmente soy el hombre más feliz del mundo. Me encanta. Los que mejor me conocen saben perfectamente que soy muy casero y que es difícil sacarme de casa. Porque digamos que yo a poco que socialice un poquitín a la semana es suficiente. Yo no necesito hacer planes todos los días porque acabo reventado. Como que me acaban con la batería. Por cierto, hoy he quedado con dos torretes para cenar. Quedé hace tiempo con ellos para tomar algo y me lo pasé muy bien y me han hecho el lío para cenar. Me sacan de casa. Resumiendo, ¿qué planes y emociones iba a tener en Madrid si luego yo no quiero hacer planes? Si a mí lo que me gusta es que me suelten en el monte con un bocata y feliz. Entonces, claro, llegó un punto en el que dije, ¿a quién he intentado engañar? Me he venido a la capital de España sabiendo que si no hago planes es porque no quiero. No es que no tenga opciones, es que soy yo el que no quiere hacer planes. A que le gusta que le dejen tranquilo en casa. Y lo peor de todo es que la naturaleza, que tanto añoro los ríos, las cascadas, las montañas y los bosques, lo tenía justo donde vivía. Que eso también me ha venido bien, el irme de allí para valorar lo que tenía allí y darme cuenta de lo que realmente me gusta es ser un salvaje. Ir con el taparrabos, suelto y que me multe la policía, que tenga huevos. Voy con la cola al aire porque le da el sol y eso dicen que es bueno. Sobre lo de no socializar mucho, claro, yo necesito de base socializar poco. Pero si encima le sumamos una convivencia de 10, pues necesito aún menos. Yo en mi estancia en Madrid he estado conviviendo con Adrián, que es como si fuera mi hermano adoptado. Entonces, claro, era como vivir con un amigo. Entonces, si de base necesito poco para socializar, esta convivencia con una persona encima más joven que yo, pues era como ya, puah, si es que vivo de fiesta. Ya era suficiente, ya era como, puah, es que no necesito más. Con mi Adri en casa, adrincherados. Es una frase típica de los dos. Cerramos con pestillo y decimos, adrincherados. Y si el día está lluvioso, adrincherados. Y como último aprendizaje, he recuperado la fe en la convivencia. Yo era una persona que pensaba que convivir con otra persona era prácticamente imposible, que eso fuera de manera satisfactoria. Que sí, que sí, que puedes convivir, pero que eso era una lluvia de disputas, riñas, roces, y tener que aguantar cosas que no te gustan. Pues he recuperado la fe en la humanidad, porque en un año que hemos estado, súper bien. Nos hemos dejado nuestro espacio, él no me tocaba a mí los huevos, yo no se los tocaba a él. Y oye, que no hemos discutido ni una sola vez, ni el más mínimo roce, o sea, increíble. Como aprendizaje hay personas por ahí con las que puedes convivir sin ningún tipo de problema. Es difícil, zorrete, pero las hay. También te digo, éramos dos hombres. ¿Sabes por qué te digo esto, no? Vale. Vale, va a decir, entonces, ¿por qué te vas de Madrid? Principalmente me voy de Madrid porque no me gusta Madrid. Cuando llegué aquí, con la ilusión del cambio, pues me comía los atascos y con una sonrisa en la cara. Cuando llevas ya unos cuantos meses, ya los atascos se te empieza a hacer un poco de bola. Y Madrid es un sitio, pues, que no me gusta. Me como muchos atascos. Pues no les ha copartido en cuanto a vida social y encima me falta, pues, esa facilidad para... Hay naturaleza en Madrid, ¿vale? Pero me falta esa facilidad, esa accesibilidad a la naturaleza. Entonces, pues, no me gusta Madrid. No me gusta. No encaja conmigo. Eso para empezar. El sitio, el lugar. Luego, ¿qué ocurre con la oficina? Esta oficina, el contrato, era alquiler con derecho a compra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo al año tenía que tomar la decisión. Si me lo compraba o no me lo compraba. Solo tenía un año para decidir. Y claro, cuando yo firmé el contrato dije, a ver, un año es suficiente tiempo para darme cuenta si quiero seguir aquí o no. Y la decisión es que no me quiero quedar aquí. Entonces, tengo que comprarla o no y no la compro. Cuando firmé este contrato para que me dieran alquiler con derecho a compra, tuve que poner un 30% del valor del local. Un 30% que he perdido. Si no compras el local después, pierdes ese 30%. Si lo hubiese comprado, pues, eso ya está pagado. Con ese 30% de antemano más los 12 meses, digamos que pagaba una gran cantidad del valor del local. Entonces me planteé, aunque no me quiera quedar, podría comprarlo como inversión. Podría comprarlo para alquilarlo. ¿Cuál es el problema? Que esto está en un centro de negocios y casi todos los locales de este centro de negocios están sin alquilar. Entonces intuyo que es un sitio bastante difícil de sacarle partido porque la gente no quiere alquilar. No quiere montar aquí lo que son los comercios físicos. Si no lo quieren alquilar, intuyo que tampoco será fácil de vender. Entonces dije, vale, sí que es cierto que lo tengo casi pagado, pero bueno, pero es que, joder, es que va a ser comprarme un muerto. Un muerto que va a tener parado, que me va a generar gastos y que no le va a sacar rentabilidad. Entonces dije, me piro. Entonces no lo compro y como no lo compro, pues me piro de Madrid y como no me gusta Madrid, pues me piro. Chicos, ¿no te ha quedado claro? Mira, yo te lo enseño. Me piro, me piro de Madrid. Ha quedado bastante claro, ¿no, chicos? Vale, cambios en mi vuelta. ¿Qué cambios vamos a incorporar una vez volvamos a la antigua barroquia? Básicamente los cambios que vamos a incorporar es que posiblemente vuelva a los directos, a los directos de Twitch, de la plataforma morada. ¿Sabes algún zorrete por aquí que frecuentaba por aquellos lares que llevo un año sin aparecer por ahí y me cae la cara de vergüenza? Pues seguramente volvemos a Twitch. Tengo un canal secundario con muchísimo potencial de crecimiento que se dejó aparcado porque básicamente se alimentaba de los resubidos del canal de Twitch. Sí que es verdad que lo he alimentado con fragmentos de las entrevistas, pero ese canal funcionaba muy bien, sobre todo cuando yo reaccionaba en Twitch o hacía vídeos en Twitch. Entonces volveremos a los directos, le daremos caña al canal secundario, seguiré siendo el comentarista de los horrores más horripilantes, pero con calma. Yo hace tiempo, chicos, que dejé de agobiarme porque yo he sido muy sincero con vosotros. A mí mi trabajo me ha llegado a agobiar. Me ha llegado a agobiar el hecho de tener que estar siempre a los cientos por cien y sentir que estás siempre en tu prime. Las redes sociales, chicos, son muy duras y muy esclavas, os lo digo de verdad. Y claro, la gente esto lo ve como quejas y a ver, sí son quejas, pero es que da igual la situación que estés, aunque estés en una situación privilegiada, yo creo que todo el mundo tiene derecho a desahogarse. Y las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero otras no son tan buenas y el funcionamiento de las redes sociales muchas veces nos hace volvernos con puras taras. Y yo llego a un momento en el que estaba tan comprometido con mi trabajo que me dejaba de lado como persona. No me cuidaba todo lo que me tenía que cuidar y eso, chicos, pues generaba ciertos problemas. De hecho, me pasaba una cosa que era como mi vida era de puta madre, pero andaba como tan agobiado que no terminaba de disfrutar la vida tan de puta madre. Y a veces me decía, tío, es que no estás disfrutando de un presente que es espectacular por este agobio constante que tienes con la creación de contenido. Y cuando esto termine y eches la vista atrás, dirás, tío, no disfrutaste del momento. Entonces, con esto te quiero decir que voy a poner más el foco en disfrutar. O sea, no hay misa, no hay misa, grabo esto, le he puesto alegría, creo que te he entretenido, no pasa nada. Cuando haya cosas se comenta, punto. Antes esto era impensable, antes hubiese estado súper agobiado. Tengo que traer una misa, a ver qué pasa, no sé qué, no sé cuál, y eso no es felicidad. Luego también salir de la competitividad de las redes sociales, que hay una competitividad que flipas. O sea, hay un ego en las redes sociales del copón. Y yo he participado en ese ego en el pasado, pero sí que es verdad que he madurado mucho en ese aspecto. Pero hay como una cantidad de mediciones de polla del copón. Como que los youtubers están constantemente midiendo a ver quién la tiene más grande. Comprobando todo el rato el rendimiento de sus canales para ver si son más importantes o menos importantes, ¿no? Y en función de eso, pues, vincularle o asociarle como un valor. Tienes tantas visitas, tanto vales. Es como muy tóxico. Entonces, chicos, bancarrota no. Yo en ese aspecto he madurado mucho, he aprendido a soltar, he visto que no se acaba el mundo si fallas de subir vídeos. La gente, al final, si tienes una comunidad, muchas gracias por ser mi comunidad, la verdad. Si tienes una comunidad, la gente te va a estar esperando. Quizás un vídeo no le interese tanto, pero no se va a olvidar de ti, ¿vale? Cuando le subas un vídeo que le interese, te va a ver. Como colofón final, chicos, aprovecho aquí para haceros una buena yupadita. Muchas gracias por ser mi comunidad, porque sin una comunidad no hubiese aprendido a soltar, porque el que no tiene una comunidad deja de crear contenido y se va a la puta, o cambia un poco su contenido y se va a la puta. Y yo, obviamente, tengo un porcentaje de mi comunidad que está siempre fiel, pase lo que pase. Para todos aquellos que sois fieles en todos los vídeos, pase lo que pase, creo que sois los que más vínculo tenéis conmigo, que me veis como una persona y no un holograma, sino una persona que es sintiente, por lo cual, con sus agobios, sus idas y sus venidas, pero bueno, al final estamos aquí, es un proyecto de vida. Muchas gracias por ser mi comunidad. En serio, si no fuera por vosotros, ya me hubiese vuelto más loco aún. Chupadita para los torretes. Chicos, en serio, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Son vídeos donde me abro un poco más, me gusta abrirme de vez en cuando, también para que podáis conocer un poquito más a Sier, y no tanto al Pater, que el Pater al final es una versión como súper exagerada de Asier. Y antes de irse, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis apetecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Y no olvidéis, me piro. ¡Gracias!